Bueno, pues es un conjunto de más de 150 obras en el que podemos observar maquetas, mobiliario, ornamentación, cerámica, fotografías antiguas también. Y son importantes porque aparte de la adaptación, bueno, también es una exposición que recoge de manera cronológica los proyectos de Gaudí desde la época de juventud hasta su muerte, su último proyecto que fue la Sagrada Familia y además, bueno, pues hace más de 20 años que nos expone la figura de Gaudí en Madrid. Gracias. 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 Gracias.